Tiene la palabra la asambleísta Gina Godoy. Señor Presidente, compañeros asambleístas, en este punto del orden del día, queremos presentar a este pleno la sugerencia que como bancada hacemos a propósito de lograr sugerir el nombre para quien, como delegado de la Asamblea Nacional, integre la comisión calificadora que seleccionará y designará a los miembros de la Corte Constitucional. Esto es al doctor Francisco Vergara Ortiz, doctor y profesional conocido ampliamente justamente por el tiempo que colaboró en el proceso constituyente, en el periodo de transición y en gran parte también de esta Asamblea Nacional. Su hoja de vida recoge y refleja una amplia experiencia en su formación académica y también en los cargos que ha desempeñado en algunos espacios del sector público desde hace casi ocho años. El doctor Vergara es el nombre que queremos sugerir al pleno de esta Asamblea Nacional, señor Presidente, para que procedamos a votar y así pueda ser parte de la comisión calificadora para designar a la nueva Corte Constitucional. Pongo a consideración, quisiera tener respaldo de esta moción.